Las autoridades, solo resta Boca Junior, punto local en busca de la victoria, Fernández, la domina Gastón Fernández, e insiste la gata Fernández. Rolling, e insiste Estudiantes, ya la tiene Gastón Fernández, la pide Damonte, la tira larga para Cavalaro. Llega Juanchi, sí, dando la pelota sobre la presencia de Chávez, ya la recupera Damonte, ya la tiene Estudiantes, ya la acompaña, ya comanda, ya ataca para el pincha, la gata Fernández. Acompaña, Solari, la mete, Chávez que va, quería girar y había falta. El 5 cuando se adelanta, no quiere la contra. Saca de Sábato, Gastón Fernández, este es Rolling, ya la tiene Israel Damonte, este es Gastón Fernández, en la marca estaba Messi, Doro. Casibar, Rodríguez, Fernández, bien armado este ataque. Primacía clara, Estudiantes quiere la iniciativa, Boca más bien a la... La pelota viene para Damonte, este es Gastón Fernández, linda pelota para Sánchez. El ataque de Boca, ya la tiene Estudiantes, ya la tiene Gastón Fernández. Recibía esa pelota de Lucas Rodríguez, insiste, la gata Fernández, gran pase de la gata para Solari. Se va para empatar a Solari, le queda Rolling, le adelanta demasiado. Aquí está Sánchez, este es Gastón Fernández. Solari, la gata, otra vez Solari. Caba largo, la gata, Caba. Espera Gastón Fernández. ¡Gol! ¡Gol! Estudiantes de la plata, del pincha, del nivel de la gata, así de la gata, de la gata. La gata Fernández. Para el área, ya Caba Laro se había ido de esa zona. En la derecha hay permanente desborde, sea con Solari o bien con Sánchez. La saga de Boca acompaña la jugada, pero sin resolución, la mira simplemente. Hay un desvío que con el pique hace el centro, o el pase en realidad, más rápido. La gata es más rápido que el cualquiera. Él va intuyendo qué es lo que tiene que hacer, él se adelanta. Estudiantes con... La recupera para Estudiantes, la gata Fernández, y así está el autor del único gol del pincha. La gata al arco, a ver. La gata que abre para Solari. Espera a Solari, viene para Camararo. ¡Sas! Para Estudiantes de la plata. De todo para analizar. A Cacíber le roba a Chico y a la gata Fernández le queda. Salgó el destino, Estudiantes, mirá lo que se armó. Mirá qué fácil salió Estudiantes. Le queda la pelota a Sánchez, mete el centro, muy bueno para la gata. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes, Estudiantes! Fue a buscarlo Boca y volvió sin nada. Y Sara, idem. Se le hizo eterna la cancha al arquero de Boca, la gata puntual. Pisando el área dos veces para dos goles. Acá un gol de nueve, del que le falta a Estudiantes. Otra vez una jugada que en este caso Facundo. Octavio, Damonte, la gata Fernández. Levanta para Juan y Cabararo. Otro Palacios. Ni uno ni otro. Corta, atento. Chungue, ya para la contra de Estudiantes. La gata Fernández. Cabararo con él está Rolín. La gata. Damonte. Gastón Fernández. Aquí está Facundo Sánchez. Primer tiempo, Damonte. Aquí está el goleador de Estudiantes. Aquí está Gastón Fernández. La pisa la gata. Damonte. De Tobio. La gata Fernández. Gran maniobra. Sara Barovero. Está muy difícil la cuestión. Y el otro es Israel Damonte. También se le ve ese contrato a fines de... 21-15. Ligadito a Noticampi. Educando a Nina. Pechaje. ¿De qué depende si un equipo argentino gana a la sudamericana, entra a la libertad? Bueno, que a algunos se le ocurrió y todos votaron. Por si puede. Por unanimidad. Sacaba de Sábato. La corrige. En el pase para la contra. Damonte con la gata. La gata con Damonte. La preocupación de los mellizos. Ahí lateral para Boca. Ataca Estudiantes. La armaron bien de derecha a izquierda. Gastón Fernández, el goleador de la noche. Sigue la gata. Que marcó los dos de Estudiantes. Damonte. El 16 y el 17 de mayo aprovecha los mejores descuentos online. El 30 de junio dejará de ser jugador del pincha. Se va Gastón Fernández. Fernández ingresa en su lugar con el 24. Julián Marchionni, mediocampista central. Donde fue, dejó algo la gata. Para Lorenzo, Racing. Donde fue, dejó. Vamos a ver lo mismo. Se tomó het imá sunny. Gracias.